Te invito este próximo viernes a que te conectes con nosotros en Expertos en Salud, donde vamos a estar hablando de artritis reumatoide, un tema que me gusta mucho, un tema muy personal para mí, en donde vamos a hablar con expertos sobre artritis reumatoide, otros tipos de artritis, artritis en niños, vamos a hacer ejercicios, vamos a tener pacientes, un programa muy interesante donde vamos a hacer de todo un poquito para que tengas una mejor calidad de vida, así que te esperamos a las 7 de la mañana por MEGA TV, Nación ZZ93 y a las 8 de la noche nuevamente por MEGA TV y a través de las redes sociales de Medicina y Salud Pública.